oye a pati chapoy se me hace que ya traen también su muñeca vudú porque porque ya la traen de encargo que crees que pasa pues que le van a quitar tiempo aventaneando no cállate los ojos no el lunes el lunes aventaneando mira le recortan tiempo ventaneando es como el comodín de azteca no no hay si no hay que poner a súbale tres horas aventaneando a ya llegó algo más padre quítenle una obra ventana es como el hijo que como el hijo sándwich es del medio a veces lo quieres a veces no a ver si eres mayor a veces a veces te mira no lo quiso tu hermano de mayor a mil pesos que no pasa es que van o sea o le llega la ropa del mayor o para lo que te sirva o la mejor comida que es generalmente es para el mayor no es el hijo sándwich de tv azteca entonces resulta que a partir del lunes rocío sánchez azuara tiene más tiempo rocío mira lo que pasa con rocío y el programa de 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 rocío que se llama acércate rocío es muy sencillo lo que ha funcionado es que está consiguiendo una estabilidad de rating si tú te fijas el programa de rocío nunca baja de 700 mil siempre está promediando entre 700 y 800 ventaneando si va muy para arriba o va muy para abajo pero siempre está como es como un sube y baja entonces ese es el problema entonces a partir de lunes ventaneando tiene media hora menos y esa media hora la tendrá rocío sánchez azuara esta noticia que llegó a matar oye lo que yo siempre he tenido una duda siempre he tenido una duda quién sabe si me lo se me va a resolver algún día no lo acabas de decir muy bien ventaneando a veces tiene dos horas a veces hora y media a veces una hora los sueldos varían no pueden bajar el sueldo pero cuando te da más trabajo que ejemplo cuando han tenido programa de dos horas se están ahorrando un sueldo de otro programa tendrían que aumentarles o darles un bono no no sé o sea y es una pregunta es una duda si el sueldo de los conductores varía también conforme el tiempo que están al aire a mí como el dinero es lo de menos yo me pregunto más bien cómo está la estabilidad emocional de pedrito hay que ahora tres horas y ahora uno hay pedro sola siempre está alterado sí 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 luego le quitan le quitan una o le ponen una hora de más y ya no va a ver la novela y luego le quitan una hora entonces ya no va a poder no sé ir a la farmacia de paseo ahí entre las medicinas y las aspirinas ya sabes que a esa edad como que van a paseo a la farmacia no la farmacia del ahorro tú crees que va a la farmacia del ahorro oye pues así las cosas con pati chapoy yo creo que es una pésima noticia para ella y todo y todo su equipo no pero los demás otra vez le quitan tiempo por ejemplo bisoño si dice hay una hora más menos una hora para irme con el galán una hora de caricias es broma y todo bueno pero si les van a quitar los comentarios que estás haciendo bien rocio porque o sea llegó a matar salida a lo que iba pero que es que es lo que está haciendo pues sí y aparte te digo que como tiene una estabilidad del rating pues eso hasta acá lo está valorando porque por ejemplo al extremo si se iba también muy al extremo en audiencia en ese horario si va muy para arriba y entonces qué va a pasar con rocío dios nos tenemos que acercar a rocío yo lo sé de cinco y media a siete y media si eso me queda claro pero entonces van a tener más panelistas van a tener temas diferentes van a tener ahí eso sí te lo paso de ver si quieres le pregunto es lo principal si quieres le pregunto a la huella por favor o van a alargar más a los panelistas de la primera hora hasta la segunda hora nos van a contar más cosas que va a haber más historias más panelistas una media hora es mucho van saliendo unos y luego ya entran el otro estaba bailando rocío con este con andrés tovar fíjate ya ves que hay una canción que que no más le hace tiri a la que te mueves para allá y que le mueves para acá y esté muy descoordinados pero qué padre que se lleven así o sea qué padre porque no no es muy común ver que la conductora se lleve también con su socio y productor no o sea muchas veces se odian ejemplo fíjate el otro día estaban contando las pérdidas de laura voz la obra voz que cuando fueron al programa de la obra voz el equipo el equipo de 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 técnico los asistentes de producción la aborrecen y que ellos le decían a escondidas ahí viene la bruja ahí vas con la bruja le dicen la bruja que porque de verdad la obra es es terrible es una mujer terrible que todo mundo de verdad de la gente que trabaja con ella no la quiere entonces qué diferencia no cuando alguien si te quiere cuando tus productores si te quieren este y en cambio a laurita pues no bueno entonces qué va a pasar ya que andamos en esto qué va a pasar con esto de las pérdidas contra el innombrable esa es mi duda no yo estaba pensando más bien a eso qué va a pasar con ventaneando que ya está en la antesala de las puertas de la percepción del infierno qué va a pasar porque ya cuando tú dices que ventaneando ya se va a morir no 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 yo no lo quiero pero cuando ya te dicen hoy es que ya te van a correr no cuando te quitan empiezan a quitar este beneficios en empresas que ya te va yo pienso o sea ya en serio ya en buen plan y luego por ahí viene chisme no like también como picándoles los estallones en buena onda gay en buena onda gay yo pienso que es andrés mestre si hoy pudiera acaba con ventaneando o sea siento que hay todavía una protección por parte de ricardo salinas pero el día que le den carta libre a sandra es meses le dicen tú puedes hacer lo que se te dé la gana en ese momento ventaneando murió pedrito al asilo pati chapoy al retiro daniel vi soño exiliado otro país tú dijiste lo que es lo que quiera no jesús no seas así no seas no seas malvado no seas malvado no voy a leer los comentarios hoy porque se me hace que si me va a llover si me va a llover hoy con que por lo que dijiste todo lo que he dicho ya mejor si ahora la computadora vámonos vamos con ana de la reguera ana de la reguera también se suma a la serie de denuncias de abuso de acoso que estamos todos dando seguimiento reveló que supo defenderse de los depredadores que intentaron sobrepasarse con ella la actriz dio una entrevista a ventaneando justamente y dijo lo que pasa es que tienes que aprender a defenderte afortunadamente lo tenía muy claro que debía defenderme tal vez otras compañeras no lo entienden están más vulnerables yo tenía claro dónde estaba y dónde pintar una línea y no crecer con ese miedo porque es tremendo me pasó definitivamente que me cerraron las puertas y tener que volver literal a mandar mails a todo el mundo para decir no esto es así si me ha tocado pero bueno afortunadamente el mundo está cambiando poco a poco dice ana de la reguera o sea ella considera que el mundo si está cambiando poco a poco y que estas denuncias sirven para que se erradique el acoso no yo creo que por ejemplo en vídeo cine tendrán que ya poner mucha atención el que ocupe el lugar de coco n no del coco tendrán que revisar muy bien las características de la persona no sea hombre o mujer porque también las mujeres acosan no es no es nada más de para los hombres no y tendrán que poner atención a quién contratan y las reglas y cómo asegurarse vídeo cine de que no vuelva a suceder pues sí porque la quemada es la quemada digo y no creo que a ellos les interese mucho lo que hagan sus ejecutivos lo que les importa es que no se sepa no eso el desprestigio la cultura del machismo entonces si no quieren que se sepa pues entonces no contraten personas tóxicas o abusadoras o depredadoras no 10 que si es un poco generacional también creo yo no es de son estas personas que vienen cargando esta industria de los noventas no donde se valían todo ese tipo de cuestiones donde era fácil el veto o sea estaban acostumbrados a tú no tú no haces lo que yo quiero en cualquier sentido y en cualquier aspecto y te voy a vetar no entonces bueno ana de la reguera revela que ya sí ha sufrido de este tipo de historias vamos a la encuesta tenemos una encuesta que es la siguiente nota pero que queremos saber cómo va el resultado y crees que araceli arámbula es una buena actriz 68% dicen ok 32% dice que si el 68% de nuestra audiencia que nos está viendo en este momento en directo considera que araceli arámbula no es una buena actriz ya mi led nos manda estrellitas 100 hola chicos a mí sí me gusta es mandarles estrellas les agradezco el trabajo tiempo y un abrazo fuerte muchas gracias y a mi led saluditos gracias también nos manda estrellitas 80 feliz viernes al éxito producen estrellas por el chismecito el viernes fuera daniela de la casa de los mugrosos hay te cae mal daniela a ti no te cae mal daniela que crees jesús ya ves que tú tenías la duda ayer me preguntaste y yo no te supe responder pero para eso me fui a investigar qué pasó entre juan vidal y niurka tú me preguntaste se acabó diría lucia méndez se acabó se acabó se acabó se acabó la relación niurka acaba de declarar que vuelve a la soltería mira según lo que dice la mamá niu quedaron entre ellos de que cuando salieran los dos se iban a reencontrar niurka no vive en ciudad de méxico niurka vive en mérida si niurka viajó desde mérida a ciudad de méxico para verlo que crees que nunca se comunicó con ella igual que la gaviota con el eduardo yañez no se quedaron de ver en un año y él no llegó a y el destilando amor a ella le dieron chicharrón la atropellaron y a él pues si es cierto así es la historia de café con aroma de mujer no que se quedan de ver al año siguiente y ya no llegan los dos que triste pues así pasó que niurka viajó como la gaviota y no 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 ya no hay entonces ya dijo que se acabó pues aguas niurka tú juan vidal porque niurka tiene para juan osorio lo veta de todos lados no al novio la ex esposa te acuerdas cómo le fue a bobilarios bobilarios y sí muy mal muy mal muy mal pues bueno así está el chisme ay espérate ay no espérense es que tanto chisme me ahoga tanto chisme me ahoga no les ha pasado que tienen tanto chisme dentro de ustedes y que les falta la respiración así me falta a mí resulta que me contaron que cintia clitbo que crees que no es tan buena de buenonandia como creemos no es una fuente muy fidedigna que para mí son palabras mayores el primo que se le respeta que se le quiere él sabe de quién hablo me contó que cintia es un horror y que a sus ex vayan y les pregunten a todos cómo les fue bueno menos al rey grupero que todavía anda ahí con él pues ahí anda pero que vayan y pregunten y luego espérate esta misma persona que por cierto te quiere mucho me dijo me también ya me solucionó el problema tu duda de la colina del perro a ver la colina del perro es una es una es una mansión no entonces ahora es que es un terreno enorme de muchas casas es un terreno enorme de el expresidente lópez portillo que lo heredó sasha montenegro no y entonces me estaba contando que sasha sigue viviendo dentro de la colina del perro pero en una casa aparte ok y que la casa que conocíamos grande se dividió en varias ok es que una mansión mansión la vimos en la novela la biblioteca espectacular yo creo que de las más lujosas de mecha por eso cuando yo te dije que era lo de las aparicio te brinco porque esa es una de las casas chicas de la colina del perro pues yo creo que ahí dormía en las sirvientas porque se veía tan elegante la era muy chico era algo muy chico en comparación de lo que se veía no y que sasha sigue viviendo ahí no te digo que a mí ya me pasaron todo el chisme es que te acuerdas en la novela está de las vías del amor sasha y les rentó la casa pero aparte pero era la casa de sasha en esa novela ni siquiera tuvo que salir de su casa en las grabaciones porque era millonaria ya me acordé y la rentan para muchas telenovelas han rentado eh sí 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 entonces ahí les pase yo ya todo el chisme mi pecho en las bodegas yo se los comunico y ahí vamos con la nota de ocho espérame que tengo estrellitas atrasadas de pilar rmc tamonroy nos manda setenta y cinco que gracias pili y también hexa fd nos manda setenta y cinco estrellas siempre los escucho para hacer el quehacer nos dice hexa hexa bueno entonces ahora sí vamos con el chisme y bueno si actualizamos la encuesta no crees que la celiera ámbula es una buena actriz no pues está igualito sesenta y ocho por ciento dice que no contra treinta y dos por ciento que que cuántos votos llevamos casi dos mil votos oye son un buen eh sí son un buen ya llevamos más de mil likes no si como no mil ciento dieciocho ale